Mucha gente encuentra trabajar con un servidor en modo texto algo incómodo, sobre todo a la hora de hacer operaciones como copiar archivos, directorios, incluso editar ficheros de texto. Cuando se encuentra con este problema lo que normalmente terminan haciendo es instalar un sistema gráfico en el servidor. En este vídeo lo que vamos a hacer es proponer otra solución que sería acceder a los archivos del servidor desde un sistema gráfico de forma que podríamos contar con todas las aplicaciones gráficas para hacer estas labores un poquito más cómodas. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos al servidor para averiguar si tenemos instalado el servidor SSH, que sea el que utilizamos para acceder a los archivos. Producimos un usuario con permisos de administrador, su contraseña y para comprobar si está instalado el servidor SSH pues por ejemplo vamos a utilizar el comando sudo netstat-ltp. Entramos en la contraseña y vemos que no lo tenemos instalado. Bueno pues vamos a instalarlo. Ya tengo el sistema actualizado así que directamente lo que voy a hacer es instalarlo. La opción de "-y", lo que va a hacer es que no nos pregunte, no tengamos que confirmar que queremos instalar. Una vez instalado vamos a comprobar que estamos escuchando por el puerto correcto. Vemos que realmente tenemos el demonio del SSH escuchando por el puerto SSH. Si queremos ver el número de la traducción pues introducimos la opción "-n", y vemos que es el puerto 22. Ahora debemos averiguar la dirección IP, para eso pues podemos hacerlo a través del comando ip address y vemos que la dirección que tiene asignada a nuestro servidor es 192.168.0.192. Que será la que utilizaremos desde el equipo con el entorno gráfico para acceder. Vamos a abrir el sistema gráfico. En este caso vamos a utilizar el escritorio mate de Ubuntu. Hacemos al menú lugares y hacemos clic sobre conectar con el servidor. Lo primero que nos pide es que introduzcamos la dirección IP del servidor. 192.168.0.192 Que dejamos el tipo de servicio que queremos utilizar. Nosotros vamos a utilizar el SSH. Aquí podríamos introducir la carpeta a la cual nos queremos conectar. Pues está señalada el RAID pero podríamos conectarnos a cualquier otra. Y vamos a introducir el nombre de usuario. En este caso admin01 y su contraseña. Le podemos decir que recuerde la contraseña para no tener que introducirla más adelante. Incluso que añade un marcador a este servidor en el programa que utilicemos para negar por las ventanas, por ejemplo, el caja. Podemos poner aquí, pues, servidor. Vamos a poder dejar más en el servidor. Hacemos clic en conectar. Como es la primera vez que nos conectamos a través del SSH, nos dice que no nos puede verificar que realmente ese servidor es quien dice ser. Lo acabamos de avisar a nosotros y nos podemos fiar. Iniciar sesión de todas formas. Eso luego ya no nos lo preguntará. Y como veis ahora, ya estamos viendo el contenido del servidor. Aquí vemos que estamos utilizando el protocolo SFTP con el usuario admin01 y en la máquina 192.168.0.192. Esto, como veis, nos permite trabajar en un entorno gráfico con las carpetas y con los archivos. Incluso nos permitiría, pues, realizar, pues, operaciones como crear una carpeta, crear un fichero dentro, un documento con un archivo vacío. Y que también, lo que también es muy interesante es que este archivo también lo podríamos abrir, vamos a decirle que será, prueba.txt, lo podemos abrir, pues, con programas de entorno gráfico. Porque recordad que estamos trabajando en el entorno gráfico, pero los archivos que estamos utilizando son los del servidor. Guardamos, cerramos y aquí tenemos los cambios que hemos realizado. Si ahora nos vamos al servidor, podemos comprobar que tenemos la carpeta sin título. Dentro de esta tenemos el archivo prueba.txt con el contenido que habíamos escrito. Esto nos permitirá, por ejemplo, en el caso de que queramos, instalemos un servidor web en nuestro equipo Ubuntu Server, que podamos trabajar, pues, con código HTML o PHP desde un entorno gráfico con todas las ventajas que eso incluye. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!